Hay un viejo dilema, un clásico dilema en el feminismo en torno a la prostitución, al trabajo sexual. Hay un sector del movimiento feminista que históricamente ha considerado que la prostitución y cualquier forma de trabajo sexual es un trabajo particularmente degradante, un trabajo prácticamente esclavo. Y hay otro sector que considera que estas personas tienen que tener derechos laborales, que tienen que tener garantizadas condiciones de salud. Sí, yo no estoy de acuerdo con la compañera que dice que el trabajo del sexo, la prostitución es un fenómeno particularmente degradante por las mujeres. Porque si miramos la historia de las mujeres en el capitalismo, podemos ver que como que siempre han tenido una relación muy, muy precaria con el salario, con el empleo salariado, con el dinero. Siempre han trabajado sin la gran parte, sin ser remuneradas. Entonces, siempre han sido obligados a venderse, a vender su cuerpo, su sexo, sea en el matrimonio. ¿Cuántas mujeres se han casado? ¿Por qué estaba una solución económica? ¿A cómo sobrevivir? Y muchas se han vendido en el trabajo asalariado para continuar a mantener su trabajo. ¿No? Se han vendido al patrón. Bueno, resulta hasta ahora, en los Estados Unidos, ahora, está un movimiento que se dice, me too, yo también, son mujeres que están denunciando. ¿No? Están denunciando gente en el mundo del cinema, en el mundo de la imprensa, de los mundos políticos también, muchos políticos. ¿Por qué? Para trabajar en estas esferas, debían prostituirse, de una forma o de la otra. Entonces, decir, ¿no? Que las mujeres que se venden en la prostitución, que venden sus servicios sexuales, ¿no? Son mujeres particularmente degradantes por la imagen de la femenilidad, ¿no? Me parece realmente un moralismo que no debemos aceptar, ¿no? La prostitución no se debe celebrar y no se debe demonizar. Es un trabajo, es una actividad a la cual tantas mujeres, ¿no? Eligen porque la prefieren a otra forma de explotación o porque la necesitan para poder sobrevivir. Entonces, son de acuerdo que siempre se deben mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Que están muchos otros trabajos que son, ¿no? Igualmente, ¿no? Igualmente, o peor que no la prostitución, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en la maquilas, donde tantas mujeres viven todos los días ruinando su cuerpo, ¿no? Respirando humos químico, sin poder ir al baño porque le cierran la puerta, buscando salario de nada que no le permitan vivir, ¿no? Yo he leído muchos reportes de jóvenes, niñas a 16 años, 18, ¿no? A 20 años son viejas, ¿no? Que su ojo, todo su cuerpo es ruinado. Entonces, ¿cómo vamos a decidir que es más degradante, no? Para finir, el problema, el principio para mí no es decir a las mujeres o a cualquier que debe hacer cuál forma de explotación debe elegir. Yo creo que nuestra tarea es de crear condiciones mejores, crear la posibilidad de elegir, ¿no? Sin ser obligada, ¿no? A casarse o a prostituirse o a tomar un trabajo que no te gusta porque no tiene recursos.